¡Growing Kids! ¡Growing Kids! Solo es energía, las nubes son las ideas Si creía o quería creer, sabía o hacía saber Que había una semilla debajo de toda esa brea Y no vienes que guapa fue la fiesta Pertenecer a algo recordarlo te encanta Abrir lo que duele lo dejo pa' mañana hoy Lo vuelco en decir que fea es esa paloma Mirando más al espejo no me siento mejor No hay canon que te lleve a no sentir el dolor Porque es tuyo y si digo tuyo, digo tú y yo Pongámoslo fácil y simple, por favor Los niños están creciendo y su alimento es tu voz Se puede hacer con amor, ya no te pido silencio Rozo la realidad aunque el cuerpo siga algo tenso Me baño la quietud del momento y me limpio Estos solo son restos, señales pa'l desierto Creerse importante por dejar mal al otro Pero tú eres el otro, loco, yo soy el otro Y aquí no hay posiciones, ni goles, ni puntos Había que pasar por allí, me digo mientras miro Y se está bien cuando se puede ver el hilo Lo que entra por los sentidos y lo que haces con ello La manera de hacerlo, eso que llaman estilo Es la otra cara de él, todo el día entretenido La colada sin tender y yo tendido Pero ya amanecido y me he levantado el tirón Con el toque de un model para que hemos venido Y consciente de que soy mi posesión Es por eso no poseo ni siquiera estas canciones Por eso el imitado es lo que piensan que saben Por eso lo que das es lo que comes y jode Pero ni puntos, ni goles, ni mejores, ni peores Unos tienen que saltar vallas, otros que coger aviones Unos vienen, otros salen, todos mueren al final Pero no hay muerte sin vida, así que vive, vívela Vive, vívela loco, ellos me lo viven ir ya Every year I can't cloud and my name sprout I got the wild style Si no, no paran de crecer Every year I can't cloud and my name sprout I got the wild style, always been a foul child Bro Winkit Bro Winkit ¡Gracias!